Esta mañana se ha colado un rayito de sol por tu ventana, que es la ventana de mi habitación se ha asomado y me ha pillado metiéndote en mano Esta mañana sí que hacía calor me dejé la vergüenza olvidada en el fondo, en el paso, en el último bar la mirada perdida, la voz osidada despierto en tu cama y me da por cantar dame el tiempo que no te haga falta prometo invertirlo en caricias en tu espalda dame el tiempo que no te haga falta prometo invertirlo en caricias en tu espalda Esta mañana recuerdo que estaba mejor como almohada tu pecho desnudo en la cara te has marchado y me has dejado totalmente tirada esta mañana esta mañana el calor me mataba me dejé la vergüenza olvidada en el fondo, en el paso, en el último bar la mirada perdida perdida la voz osidada despierto en tu cama y me da por cantar dame el tiempo que no te haga falta prometo invertirlo en caricias en tu espalda dame el tiempo que no te haga falta prometo invertirlo en caricias en tu espalda dame el tiempo que no te haga falta 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 Baila